Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Muy buenas y bienvenidos un día más a Rejuntados. Hoy matamos la semana, Nico. Pues sí, Juanjo. Hoy tenemos carrera y moto, pero antes dos hermanos de copas el viernes en el Hotel Ulises, los hermanos Alba, fontaneros, que también trabajan para la empresa de agua, Pacenza, y ahí estaban los dos de copita. Un saludo para ellos porque los conozco desde pequeños. Mi sobrina que venía del cine con su papá, mi sobrina Alessandra con su papá José, un artista haciendo barco, haciendo miniaturas también, nuestro buen amigo José y mi cuñado. Bueno, pues ahora comenzamos la carrera. Línea de meta. Las diez y media de la mañana del domingo. Una mañana, como vemos ahí, con el sol radiante y estas amigas que empezaban ya a prepararse para la carrera de la mujer. Un ambientazo que había, como vemos ahí, hemos visto antes. Fíjate, grupo, el grupo de mi amigo Nabil, del Big Boy, que siempre lleva, participa en todos los eventos con niños, con mujeres y todo, con su esposa. Bueno, ahí lo vemos en Gran Vía. Como no, la policía en el cruce, porque ya iba a dar comienzo la carrera y yo estaba justamente frente a ellos, debajo del edificio Trujillo, subido arriba, para poder sacar estas imágenes. Imágenes bonitas, ¿eh? Que de algunos corredores y corredoras que, fíjate, que marea, la marea rosa, yo la he titulado. Sí, señor, no ve a la de gente, ¿eh? Ya lo comentamos a lo largo de esta semana, en más fotos que hemos podido ver, de que esta es la más multitudinaria, Nico. Sí, son dos mil, dos mil quinientas mujeres, entre mujeres y algunos hombres y algunos pequeños. Fíjate, qué ambientazo, ¿eh? Qué bonito ve así la Gran Vía, con ese público, con ese ambientazo, ese sol, porque hizo una mañana súper agradable. Ahí vemos también a una compañera de los medios, de la verdad, a Pepi, con su niña, con Claudia. Fíjate, otro primer plano, más recogido el plano, que hasta los perritos también pasearon, y los carritos de los pequeños, como vemos aquí, algún que otro pequeño en sus carritos. Mujeres, hombres, los niños con las motitos pequeñas. Pues, claro, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, como yo digo. Aquí es el participar, colaborar, pagar seis euritos, ¿eh? Ayudar a la asociación del cáncer de mamá y eso es lo que se pretende todos los años. Mira, aquí nuestro buen amigo Palote, con un grupo de amigos, Javi Tirado, Franchu y todo. Aquí pone Gerón con vosotras. Esto es la asociación Gerón, también colaborando con la asociación del cáncer. Aquí ya en el auditorio del Rebellín. Marina. Eso, perdón, lo dije ayer también. Es que, claro, tiene uno el auditorio de la Marina, donde se celebran todos los eventos en feria. Fíjate que ambientazo había de mujeres y, bueno, todas bailaron, hicieron aerobis. Yo no pude asistir porque estaba en el pregón, pero, bueno, yo lo comento que fue ahí. Ajá. Y también había muchos hombres. Mira, fíjate aquí este hombre. Por allí al final me parece que también había más. Esto es para todo, ¿eh? Esta carrera. Hombre, claro, aquí lo importante es colaborar. Aquí ya algunas mujeres que se marchaban hasta el perrito pequeño con esta simpática mujer y la niña, todas vestidas de rosa. Algunos trajecitos, algunas camisetas fueron más claritas porque ya no había. Y blanca, como la que me regalaron a mí, que era de color blanca. Pero, bueno, lo importante era la participación. Aquí, miembros de la ciudad, consejera, viceconsejera, presidenta de la asociación, Vivian Berro del Centro Asesor de la Mujer, organizador de este evento y todo. Aquí ya me marchaba. Me encontré también con este grupo de mujeres que iban a comer porque, claro, después de un esfuerzo, pues, gusta irte a comer por ahí, ¿verdad? Hombre, lo suyo que hubiera que hacer una paellita buena después de la carrera, ¿eh, Nico? Lo bien que viene, ¿eh? Y más un domingo. Este año es que no lo han hecho, pero han dado regalitos, ha habido sorteos, ha habido de todo. La austeridad hay que mantenerla. Y aquí, fíjate, cuando ya iba en el coche, el ambientazo que había en el varadero. Fíjate qué ambiente de mujeres ahí en el varadero y pasándoselo de lo lindo. Sí, señor. Ahí podemos ver a mi colega Paco, a Alejandra, a la psicóloga, gente buena. Sí, señor. Claro, Diego. Y mi buen amigo ahí en su sillita de ruedas, mi buen amigo Postigo, con su esposa. Bueno, todos pasándoselo a las mil maravillas. Y nos vamos a las motos. Mira qué paellita. Ayer vimos cómo la estaban haciendo y ahí ya está esa, ¿verdad? Si yo decía que una paellita nos teníamos que encontrar por aquí, Nico. Si estamos domingo, como estamos en la foto, es que lo que pega es esto. Y aquí vemos al Club Pavana, ¿no, Nico? No, no. Este es el Club 2 más 1. Ah, amigo, es que hay más, ¿no? En la misma Plaza Vieja. Claro, este es el Club Nuevo, el que está recién inaugurado. Bueno, y ahí vemos, fíjate, los niños pequeños, todos moteros, todos pasándoselo bien. Mira, ahí comiendo pollo, pollo, ¿eh? Frito. También hubo. Bueno, es que hubo de todo en este club tan simpático, recién inaugurado. Y esperemos, ya cuentan con unos 60 socios, ¿eh? Sí, que se dice rápido, ¿eh? Pero que son muchos. Y difícil es lo mismo de conseguir, ¿eh? Porque, hombre, la gente aquí en Ceuta, los que más tienen motos son las Scutes, para ir al trabajo, ¿no? Y tal. Pero aficionados, aficionados a las motos hay muchos. No sé, yo es que no estoy puesto en el tiempo. Pues sí, para el día 2 de abril también tienen una quedada en Marruecos. Y dan, pues, lo que sé, cientos de motos de aquí, de nuestra ciudad. Mira, aquí vemos también a Borrego con parres, son dos amigos que también son buenos aficionados a las motos de agua. Y mira la moto ahí pegada en lo que es un manillar con un foco. Esto es de una moto, de una moto vieja, y la han puesto ahí, ahí a la bandera de Ceuta. Sí, señor. La verdad que la idea queda muy bien, ¿eh? La han plasmado muy bien. Bueno, pues aquí vemos también a Karim Bulay con un amigo, también que estaba en la inauguración de este club, que esperemos que se mantenga y que consigan tener mucho más socios. Aquí también plano, un plano donde está situado justamente la plaza vieja. Mira que enjambre de motos, las motos ahí no cabían. Ahí estaban todas apelotonadas. Ahí, fíjate, motos de alta gama, BMW, Honda, de todas las marcas, todas ahí pasándoselo a las mil maravillas. Ahí enseñando esa moto. Es una Triun, una moto emblemática en inglesa porque la marca Triun y esa moto pues dio ahí el pego porque todo el mundo se estaba fijando en ella. Bueno, pues con la Triun, con los amigos de las motos, del Centro Sesó, de todo, les dejamos y las emplazamos el lunes. Sí, señor, recordaros de que mañana es el traslado del Medinaceli y el domingo empieza ya la Gran Semana de la Santa con la Apollinica. ¡Hasta el lunes! Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de aprender inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye!